Hola chicas y bienvenidas a mi canal, estoy jugando, no de verdad no, le robé el canal otra vez a Leo, les dije que unas cuantas veces, ok espero que estén listas para divertirse conmigo porque hoy voy a hacer unas primeras impresiones en unos labiales que acaban de salir de Ciate London, hay colores super bonitos aquí y espero que les guste, no se les olvide suscribirse primero y antes que nunca a las redes sociales de Leo Sandoval MUA aquí en YouTube y denle like y suscríbete o Leo Sandoval MUA en Instagram y en Facebook, si les gusta y quieren ver que son mis primeras impresiones de estos nuevos labiales que nomas los pueden encontrar en Ciate.com o en Sephora.com, entonces quédense aquí conmigo y vamos a ver que colores se miran bien con el look que traigo hoy para ustedes, ok? Ok chicas, estos labiales son super, ni les puedo decir que fabulosos son, son como magia, se empiezan como metálicos y entonces se vuelven a un brillo con apretar los labios juntos y brillan, vamos a ver si se quedan bien, si son bien fuertes, no se como son los colores, yo espero que les guste hoy cuando les enseñe como se van a mirar estos colores que son magia para las chicas que les gusta el brillo en los labios, vamos a ver como son estos Longwear Lip Colors de Ciate que se vuelven a un color resilient, brillante, algo así, no se que es la palabra, pero son de magia, vamos a ver, en español dice simplemente aplica una capa homogénea, es palabra, ok, homogénea de la fórmula metálica directamente en los labios, deja secar un minuto, después presiona un labio contra el otro, presiona repitidamente hasta que consigas el efecto deseado, parece que cambia el color un poco más si los presionas un poco más juntos y mira como tu boca se transforma ante de tus ojos en una, una deslumbrante capa de, que dices, ok, vamos a ver, vamos a empezar con el color más vibrante que es el rojo, este se llama Hollywood, 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 vamos a Hollywood, ok, vamos a ver, ok, a ver si les gusta wow, el color está súper fuerte, tiene mucho pigmento, eh está bonito el color, muy fuerte pero bonito, ok, cerramos un minuto que se saque, ok chicas yo creo que ha sido un minuto, vamos a ver cómo cambia este color, pero me voy a acercar un poco más a la cámara, para que ustedes puedan ver cómo se mira, cuando me los oprime, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, oh my god, miren, otra vez, qué bello se mira este color, especialmente con este color de sombras, hoy si vamos a putear, qué creen, ok, ahora vamos a tratar otro color, ahora yo creo que voy a tratarme este colorcito que se llama Forbidden, ok, vamos a ver este otro color, estos colores si están fuertes chicas, el pigmento de estos labiales están súper, aquí está este color así nomás, miren que bonito, nos tenemos que esperar un minuto, ok, bueno este color, miren, listas, qué bonito color, miren, oh my god, lo van a querer hacer mucho más, miren, otro color, vamos a ver, ok, ahora vamos a usar un color que está un poco más fuera de lo normal, este azulito, este se llama Siren, este se llama Sirena, ay, pero está chingón, vamos a ver, ya me duelen los labios, eh, para que sepan lo que hago con ustedes, detrás de las espaldas del marido, ok, no, hombre, este está azulito, silito, 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 es un miratito, ok, eso está seco, vamos a ver cómo cambia este colorcito, que se llama Siren, Siren es como ese sonido de la ambulancia yo creo, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, como esos colorcitos, No me puse suficiente wey Miren que asuntos Wow Bonito no? Azul marina Acuático Está bueno para Halloween Vamos a ver otro color Ok, ahora vamos a tratarlos Este va a ser el último color Y el otro se los enseño como un swatch Porque Ya me desmadre todos los labios Este se llama Fortune Fortuna 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 Vamos a ver como se vea Fortuna No tienen que usar de alineador con estos Pero si se los tienen que poner bien parejos Está bonito No quieren que se mire parchoso El color Esperamos un minuto Vamos a ver como se seca Se mira bien bonito con este look de sombras también Miren Con mi look de noche vamos a salir a put yours Ok Yo creo que ya se seco El que tengo en los labios ahorita Me voy a acercar un poquito para que miren Y miren vamos a ver Oh my gatos Miren que belleza Ok Ok chicas espero que les haya gustado este video Este es el último color que pueden ver ahorita aquí Pero ya miran Ya entienden como son los colores y como van a cambiar No se les olvide suscribirse a las redes sociales de Leo Sandoval MUA Denle like a este video A ver si les gusto Suscribete Y las miro en el video Cuando les robe el canal otra vez a Leo Muy pronto Las quiero mucho Y las esperamos muy pronto En nuestros canales Chao Bye Y como se dice en español Por que no se están diciendo en inglés Estos lip gloss son mágicos Se convierten en brillo En glitter Oh dios Ok Ok chicas Bueno Yo creo que ha sido un minuto Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Te voy a decir Ok Oh es chico Oh ya es Es chico No 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 Tres Mira como esta El bosque El bosque Sirena No voy a tirar la cabeza mucho porque se me vuela la Uy pero que Saben que me dice Leo cuando me rasco la cabeza Dice déjalos comer Sin cabrón conmigo eh Me dice que estoy piojosa Lo que no sabe es que me voy a acostar cerca de él y se va a levantar así conmigo yo No 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 No